El secretario de Salud de Sinaloa, Efren Encinas Torres, pidió no generar pánico ante la llegada del COVID-19 al país y tras conocerse sobre un caso en la entidad que es analizado. Mediante su cuenta de Twitter, Encinas Torres publicó que en el estado se encuentran preparados y capacitados para tratar el llamado coronavirus. Esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el primer caso de coronavirus confirmado en la Ciudad de México en un hombre de 35 años de edad. También detalló que el sujeto ya fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y dijo que el caso no es grave, que se encuentra en una etapa de bajo riesgo tras dar positivo en una primera y segunda prueba de COVID-19.